Abu Dhabi ha presentado un ambicioso proyecto por el cual construirán un complejo interreligioso que estará formado por una mezquita, una iglesia y una sinagoga. La casa de la familia abrahámica, llamada así debido a que según el Antiguo Testamento, Abraham es considerado un profeta sagrado en las tres religiones, estará ubicada en la isla Zadiyat, en la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Cientos de sacerdotes y monjes de la iglesia ortodoxa Serbia en Montenegro protestaron en Podgorica contra una controvertida ley que prevé registrar como estatales la mayoría de los inmuebles y propiedades de las comunidades religiosas en el pequeño país balcánico. El gobierno brasileño, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, instó a todas las naciones a unirse en defensa de la libertad religiosa y de los cristianos perseguidos en el mundo, en un comunicado en el que expresó su repudio a la noticia sobre la ejecución de 11 rehenes cristianos en Nigeria por parte de yihadistas. El Tribunal de Apelaciones de Amberes, al norte de Bélgica, ha defendido el veto del velo islámico en las escuelas, ya que en su opinión, llevar símbolos religiosos puede conducir a disturbios, contrario a lo determinado en una decisión anterior que tomaba en cuenta las disposiciones de la Convención Europea de los Derechos Humanos, según los cuales todos los ciudadanos deben poder vivir según su fe. Durante dos días se realizó una conferencia en el Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra, con el tema Derechos Humanos, Pasado y Futuro, que celebró el 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el mensaje de que en esta era de cambios rápidos, con desafíos crecientes en el campo de los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es clave para construir una cultura de paz. Durante el 2019, solo un pequeño número de iglesias recibieron la autorización para ser inscritas de forma oficial en Uzbekistán. Debido a esta situación, el núcleo de la iglesia de Uzbekistán se encuentra en las iglesias hogar, casas convertidas en lugares de culto, donde un pequeño grupo de cristianos se reúne para adorar a Dios de la forma más básica, pero quizá más fiel a los inicios de la iglesia primitiva.